Bueno, y hoy ahora la más cordial y bienvenida a esta primera emisión de Enfoque, a Ciro Murayama, consejero del INE. Doctor Murayama, buenos días. Hola Leonardo, muy buen día. Encantado de estar en tu espacio como siempre. Un placer. Bueno, pues pedirle de entrada. ¿Es el INE el que determina? Porque cuando uno lee efectivamente la forma en que se frasean las noticias de este fin de semana, el INE les da los partidos. O sea, esto resulta de una decisión personalísima. ¿Ustedes se reunieron y determinaron, a ver, vamos a darle tanto dinero? ¿O se deriva de una fórmula que está en la Constitución y en las leyes aprobadas por el Congreso? Gracias Leonardo. Pues precisamente el secreto de esta fórmula está en que se trata de una disposición constitucional que los consejeros del INE pues no podemos modificar. Se trata de una de estas disposiciones que tratan de dar certeza a los partidos y que al mismo tiempo se han vuelto pues ampliamente controvertidas. ¿Por qué? Pues lo único que está, digamos, a salvo en la discusión presupuestal es precisamente el monto de financiamiento a los partidos políticos. Esto puede tener sus desventajas, aunque pues también da ciertos asideros. La Constitución señala que por cada ciudadano que hay en el padrón electoral se va a dar el punto sesenta y cinco de lo equivalente a una unidad de medida y actualización. Estamos hablando que este año son alrededor de cuarenta y nueve pesos por ciudadano, pero además cuando se renuevan, como será en 2018, las cámaras del Congreso de la Unión y la Presidencia se da cincuenta centavos más por cada peso de financiamiento ordinario y eso es lo que lleva a esta cifra de seis mil setecientos ochenta y ocho millones de pesos. El INE es la institución que formalmente solicita el dinero a la Cámara de Diputados, pero el INE no es quien la gasta, o sea, el INE es una ventanilla de pasos para que ese dinero llegue directamente a los partidos políticos. Con eso podrían hacer política de manera limpia, sin necesidad de recurrir a sobornos, a desvíos de recursos y por supuesto recibir dinero de organizaciones criminales. Cuando uno ve el monto de lo que recibe cada partido político, pues el que menos recibe que es encuentro social, recibe 391, o el PT recibe un poquito menos, pero está en esa magnitud. O sea, ¿se puede hacer perfectamente política con mucho dinero sin recurrir a financiamientos ilegales? Ciro. Pues yo creo que México ha construido un sistema de financiamiento a la política que por un lado da mucho dinero precisamente para evitar que los actores políticos tengan que ser dependientes de grupos de poderío económico, de poderes fácticos, o en el peor de los casos, como lo señalas, de grupos que manejan dinero de origen delincuencial. Es una manera de blindar o de pretender blindar a la política de sobornos, de dinero mal habido, de favorecer que los partidos políticos como entidades de interés público, pues sean eso, estén al servicio del público y no de los grupos de poder que los financien. Al mismo tiempo, con la reforma de 2007, que prohibió la compra-venta de publicidad en radio y televisión y les dio unas cantidades de spots altísimas que oímos siempre durante las campañas, pues lo que fue durante años el principal rubro de gasto, pues ya se eliminó, ya no tienen que gastar para estar en la radio y la televisión. Así que, en efecto, yo creo que hay condiciones estructurales para tener contiendas electorales limpias, porque además nosotros aprobamos un financiamiento, pero la ley general de partidos políticos manda un financiamiento prácticamente espejo en las entidades. Así que podemos estar hablando de 13 mil millones de pesos el año que entra. Y a mí me parece que después de este esfuerzo que hace el Estado y los contribuyentes al canalizar sumas tan importantes de dinero, pues lo que es inaceptable es que estemos presenciando, como lo ha documentado el INE en sus tareas de fiscalización, pues que hay cantidades muy importantes de dinero, simplemente en las campañas de los últimos tres años, más de 400 millones de pesos de dinero de origen desconocido. Es decir, nosotros encontramos gasto, evidencia de gasto, que los partidos no nos reportan y eso quiere decir que el dinero salió de algún lado, que se están allegando de financiamiento opaco y de acuerdo a nuestras normas todo financiamiento, que no se reporte de dónde viene el financiamiento ilícito para la política en México. Eso sigue ocurriendo. Entonces yo creo que tenemos, por un lado, un diseño que aunque puede merecer críticas, persigue fines virtuosos y por otro lado prácticas que dejan mucho que desean. Lo único que no pueden decir es que no tienen suficiente dinero. Eso de la duplicación o el espejo efectivamente del financiamiento de las entidades se coló en la última reforma, yo creo que habría que revisarlo, pero quizá haya que revisar todo. Pero a ver, cuando hablamos de estas cantidades, a ver, doctor Murayama, ¿cómo se clasifican? ¿Cuánto va campaña? ¿Cuánto va actividades ordinarias? ¿Y cómo se determina eso? Mira, como te decía, cada año se fija un monto de actividades ordinarias con esta fórmula, que es un ciudadano del padrón por el 65% de una UMA. ¿Y ordinarias? Estamos hablando de 49 pesos. Eso es el ordinario. ¿No es lo que yo decía? Eso es lo que se le da año con año, haya o no haya elecciones a los partidos políticos. Estamos hablando de 4 mil millones de pesos, pero en año electoral pues llegamos a esta cifra porque es un 50% más. Entonces, ellos tienen derecho a gastarse en las campañas también parte de su financiamiento ordinario siempre y cuando no superen los topes establecidos que hay para cada campaña. Por ejemplo, prevemos que sea un poco más de 400 millones de pesos el techo de gasto en la campaña presidencial del año que entra. Cada campaña gobernadora, senador, tiene sus topes. Entonces, este financiamiento del que estamos hablando es simplemente para la elección federal, para los 128 senadores, los 500 diputados y la presidencia de la República. ¿Puede los partidos prorratear, digamos, de manera absolutamente unilateral, como ellos determinen cuánto gastan en cada una de las campañas, en caso sino de que la publicidad aparezca el candidato presidencial y el senador? ¿En fin, toda esta discusión del 12? Pues, precisamente después de la experiencia del 12 donde hubo, digamos, lo que se llamó un prorrateo a la carta donde cada partido dijo no, pues, de todo lo que gasté aquí para el candidato presidencial ponle un 1%. Ya ahora hay reglas muy claras en la ley y en nuestro reglamento de fiscalización de tal manera que, pues, si tú ves un espectacular que aparece un candidato a la presidencia o a la jefatura de gobierno y abajito dice vota por los diputados, pues, esa leyenda de cómo hay frutas y verduras no te va a alterar el sentido original del mensaje que es hacer propaganda por el candidato a la gubernatura o a la presidencia de la República, de tal manera que, digamos, se han reducido los márgenes para que los partidos puedan esconder dinero del gasto en un candidato en otros candidatos, que era de lo que se trataba. En eso las normas son mucho más rígidas. Ellos tienen libertad de gasto y yo debo decirte, con estas cantidades de recursos y con lo que son los topes de campaña se pueden hacer campañas muy transparentes, competitivas, sin necesidad de estar recibiendo recursos opacos. ¿Y qué quiere decir recibir recursos opacos en una campaña? Pues quiere decir estar en contacto con grupos de interés económico que esperan una contraprestación una vez que se llegue al cargo y eso pues es un soborno, ¿no? Yo leía ahora ensayos sobre corrupción en la serie esta de Oxford, de Avery Short, una breve introducción de distintos temas y en todas las definiciones de corrupción esta conducta en los partidos políticos cae redonda. Entonces yo creo que hay que ponerle, hay que llamarle a sus cosas por su nombre. No solo será la corrupción una vez que se llega al poder, podemos estar en la antesala de actos de corrupción de aquellos que están buscando un cargo de poder o de representación en el momento en que sus campañas empiezan a ser financiadas de forma ilegal y el origen del dinero opaco de las campañas pues solo pueden ser grandes grupos de interés económico, empresas que esperan contraprestaciones o bien pues recursos públicos cuyo destino se alteró. Así que por eso tenemos que ser muy cuidadosos y muy exigentes porque los partidos en México no tienen necesidad de acudir a esas conductas. Todo pueden decir menos que no tienen un presupuesto cuantioso para hacer sus actividades de una manera clara. Doctor Murayama, permítame identificar la estación. Continuamos la conversación. Bueno y seguimos con la conversación con el doctor Murayama, consejero del INE. Hablábamos de este presupuesto, ya nos explicó que eran las actividades ordinarias, gastos de campaña. Ciro, cuando veo en el cuadro actividades específicas, franquicia postal y franquicia telegráfica, que para el caso del revolucionario institucional estaríamos hablando de cuarenta y tantos millones de pesos, ¿qué entran en esos casilleros? Pues precisamente eso, fíjate que nuestra norma se quedó antes de la época de internet porque concibe que se siguen pagando timbres de correo para que los partidos manden su documentación. Entonces pues esa es una disposición que está en la ley que nosotros no podemos tocar, que presupuestamos cada año y que incluso los propios partidos no se llegan a gastar. Y es fija, 14 milloncitos cada quien. Sí, es que entonces se acaba regresando. Yo creo que pues ya llegó el momento de hacer una revisión general de nuestro sistema de financiamiento. Yo simplemente alerto que también la idea de que se acabe el financiamiento público puede tener efectos secundarios muy graves, porque entonces esto que estamos hablando que son prácticas éticamente reprochables, podrían estarse viendo inducidas si lo que deja es el puro financiamiento privado y entonces la dependencia de los actores políticos de lo que les quieran dar grupos empresariales, etc. o de lo que puedan conseguir en lugares incluso prohibidos por la norma. De tal suerte que yo creo que sí se deben de revisar cosas. Tú ya apuntabas una que me parece muy evidente, que es este financiamiento con las entidades. Eso entró con nocturnidad en la reforma de 2014, hay que decirlo. Porque si recordamos en 2014 se decía, toda esta reforma es para hacer más barato el sistema de elecciones, el costo de las campañas, etc. Y una vez que se aprobó la reforma constitucional, nosotros sí los nombrados en el INE, más adelante se aprobó la ley general de partidos políticos y ahí se puso sin que se avisara la motivación de la ley, ni hubiera mayor discusión, pues que se emparejaba el financiamiento local al financiamiento federal y eso implicó nada más de financiamiento ordinario, año con año, 1.500 millones de pesos más con cargo a las finanzas públicas de las entidades federativas. La verdad es que era un dinero que no estaba previsto. El sistema plural de partidos políticos ya funcionaba con sus aciertos y sus defectos, sin esos montos. Entonces yo creo que sí se puede insertar cierta racionalidad. Lo cierto es que esa es una discusión que debe de pasar por el Congreso de la Unión. No ha habido la posibilidad de que se haga. Ahora pues ya estamos prácticamente en las puertas del proceso electoral de 2018, que arranca el 8 de septiembre, y el INE pues ya aplicó las normas vigentes. De hecho ya no hay tiempo para cambiar las leyes electorales, porque la propia constitución dice que debe de darse esos cambios tres meses antes de que empiece el proceso electoral. Pero yo creo que la campaña y la discusión de 2018 también puede ser un espacio para la reflexión, no solo para la desenetración entre los actores políticos. Y algo que tenemos que discutir es cómo financiar la política y cómo tratar de equilibrar esta tensión, o de ir resolviendo esta tensión estructural de esta democracia entre dinero y política. No hay un solo país que escape a estos temas. Ahí donde no hay financiamiento público, pues el problema es precisamente la dependencia del financiamiento privado y las asimetrías en las condiciones de la competencia. Entonces, este es un tema abierto permanentemente. Y es un tema relevantísimo. Lo que no hay es pretexto para decir que no se puede hacer política limpia. O sea, es que tenemos que recorrer aquello. El Partido del Trabajo, que es el que menos recibe, recibe 376 millones, Movimiento Ciudadano 537, Morena recibe 649 millones de pesos. Y más aún, lo que era el principal destino de los recursos de campaña, el gasto en radio y tele, pues ya no lo pagan los partidos porque están los estados con cargo al tiempo del Estado. De tal manera que menos pretexto aún. Qué bueno que pones ese tema sobre la mesa. Dos, dos preguntas. También aprobaron, ¿no?, las recomendaciones a medios de comunicación, Ciro? Sí, nuestra legislación habla de unos lineamientos para que se recomiende a la industria un tratamiento hacia los partidos y candidatos. Esto es un asunto que viene también allá desde los años 90. Recordarás después de la experiencia de la elección de 88, donde los principales noticieros de televisión le dieron el 90%, 95% incluso al candidato del partido en el gobierno en ese entonces y apenas una presencia de 5% a toda la oposición junta, pues desde ahí se empezó a crear un contexto de exigencia hacia los medios. Yo creo que la pluralidad está instalada y en los medios de comunicación en nuestro país, que no hay una sola voz que goce de la unanimidad en los medios, tampoco hay una voz que esté excluida. En eso hemos avanzado mucho. En la pluralidad quizá nos quedan asignaturas pendientes en materia de calidad de la cobertura mediática, pero pues precisamente atendiendo a esta disposición constitucional ilegales que nosotros, más bien legal porque está en la norma, aprobamos estos alineamientos que pues son recomendaciones para tener un trato equitativo entre los candidatos, darles los mismos derechos, que haya respeto a la vida privada de los candidatos, etc. ¿Qué opinión le merece al consejero Murayama que se suman todavía más actores impugnando el... ¿Cómo le llamaron? ¿La cancha pareja o el piso parejo? Pues mira, lo que pasa es que hay gran, digamos, electricidad política ya. Hay muchos actores que quisieran estar haciendo actividades políticas. Hacer política es legítimo, por supuesto, en una democracia. Lo que el INE dijo es, contengan el uso del dinero. Y pues lo que encontramos fue casi una impugnación de machote, así déjame decirte, no, de actores políticos de muchos partidos que lo que quieran es estar utilizando, por ejemplo, los informes de gobierno que están a la puerta o incluso... O delegadores, ¿no? A esta modalidad de informes de legisladores que precisamente se puso de moda cuando se acotó la publicidad personalizada con cargo a las campañas de publicidad de las instituciones públicas. Entonces, pues lo que tenemos sí es el acuerdo del INE más impugnado. Bueno, nosotros pues lo que queremos es decir, contengan el gasto, esperemos a que inicie el tiempo propiamente electoral en términos de las tres campañas y de estos ejercicios para reclutar apoyo entre la ciudadanía para conseguir las candidaturas independientes. Hemos tenido estas impugnaciones. El tribunal electoral pues tendrá la última palabra para saber si son válidas las normas del INE o no. Ya. Incluso la CIRTLA impugnado. Pues, Ciro Murayama, muy agradecido por la conversación. Buenos días. Al contrario, el agradecido soy yo, como siempre, por esta oportunidad de conversar. Gracias, Leonardo. Muy buen día. Hasta luego, consejero del INE. Pues ahí está, creo que el argumento es absolutamente potente. No hay manera de que digan que no se puede hacer política con recursos directos. O sea, los limpios, los legítimos, los que la ley establece, que siguen siendo un montón. O sea, son dos discusiones diferentes. Y les recuerdo las cifras. El Partido de Acción Nacional va a recibir 1.281 millones. El Revolución Institucional, 1.689. El PRD, 773. El Partido del Trabajo, 376. El Verde Coloquista, 578 millones. El Movimiento Ciudadano, 537 millones. Nueva Alianza, 419 millones. Morena, 649 millones. Y Encuentro Social, 398 millones. Dice Magda, aquí sobran por lo menos los últimos seis partidos parásitos. Nos sobraríamos un 30% del financiamiento. Pues eso depende de la gente, ¿no? Por quién vota. Si votan, efectivamente, por el Partido del Trabajo, pues tiene derecho a esta, que, como le digo, 376 millones de pesos no es una cantidad, pues, despreciable, ¿no? Como para hacer política. Esos son los datos que, por supuesto, compartimos con usted en nuestra página de Internet. Le recuerdo que está usted escuchando Enfoque Noticias en Mila M y en Estereo Ciencias.